Música Música Miguel ¿Cómo te sientes con la decisión del... Bueno, la decisión, por otra vez Música 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 ¿Qué te parece la decisión? ¿Qué te parece la decisión del Marcha? ¿Qué te parece la decisión del Marcha? ¿Cómo te sientes con la libertad del Marcha? Música Muy bien, gracias a Dios ¿Me contenta? Sí, me contenta Claro que sí, permiso Música Don Luis, la decisión que tomó el tribunal esta mañana en el caso de Yomere Melosa. Mira, realmente el tribunal actuó apegado a los principios del Código Procesal Benar. Dio una sentencia realmente que entendemos es de nuestro agrado en virtud de que se hablaba de violencia entre la señora Denise Hernández y Christopher Hernández, el Meloso o la perversa, y se determinó que no hubo realmente tal violencia. Lo que pasó fue realmente, tal y como se le explicó la perversa al tribunal, fue que en un momento de celo y de ira, donde ella entendió que encontró a Meloso con otra mujer, lo agredió, agredió físicamente, se agredieron físicamente tanto ella y la otra joven y realmente tuvo daños colaterales sobre el Meloso. Pero el Meloso realmente mostró unos presupuestos muy buenos, muy agradables para la justicia y demostró que es una persona que nunca ha tenido ningún problema con la justicia. Mostró un certificado de no antecedentes penales que fue contundente en la audiencia. El magistrado entendió que es una persona que realmente nunca ha tenido problema con la justicia y decidió entonces, por sentencia, imponerle una presentación periódica cada cinco de cada mes y que tenga terapia conductual para tratar el tema de violencia por si existiera como medicina preventiva. ¡Gracias!